Cuando sale el solazo Hola raza, no sé por qué está bien nublado Si aquí está el p*** solazo, todo lo que da, era Tu primera copa Hola, soy Anaí y esta es mi primera copa Cuando sacas el mamalón Y si se fue a la madera, pongo un clavo y un martillo y... Cuando no tienes iPhone Oye Siden, ¿cuándo va a llover? Espérate El sábado Cuando sales en la tele La seguridad en mi país Entra el oso y está ese p***jo y parado Y entro y le sonrío, casi le doy los buenos días Y es uno de cartón Final inesperado Cuando te quedan chelas al día siguiente Ya chingué Cuando se va la luz Cuando te encuentras a peso pluma Cuando sí sale como esperabas Cuando te quedas encerrado Mi brother se ha quedado en el banco encerrado Cerrado se ha quedado mi brother en el banco Los salones en mi país Nosotros somos electricistas, compadre Somos electricistas, ganamos lana Cuando te pones bélica Cuando te fintean Si tú llegaste a ver esta foto Hola me presento Soy yo Y fui un meme viral Cuando te mandan por la coca Cruzaré los montes, los ríos, los valles Por irte a encontrar Cuando tu mamá entra a tu cuarto Voy a ir a tu cuarto porque Me voy a abrir la ventana porque huele de presión ¿Qué te pasa? Cuando te echas un sueñito Cuando hay invitado especial Cuando tienes problemas Güey, tus problemas no se van a solucionar poniéndote una pedota Muy bien Cori, ya aprendiste Ponte dos Cuando no puedes dormir Me ha pedido el insomnio hace como una semana Y no ha podido dormir ¿Pero por qué? ¿Debo el ingreso? ¿A qué se debe? Una enfermedad muy rara Se llama fentanilio Final inesperado ¿Qué? ¿A poco si me alcanza? Ya pues Cuando traes actitud El peso pluma de mi ciudad Un saludo de parte de peso pluma para mi amiga Cuando te confundes Perdón, bolsa equivocada El cumpleaños de mi abuelita A lo que yo vine Fue a esto Las morras bélicas Cuando molestas a tu abuelito La raza de Monterrey Para todos los que preguntan Que cómo está el calorcito en Monterrey Pues nada más chécate Y tú me dices compadre Mira nomás ¡Qué calorón! Consejos chidos Si un día sientes que estás muy preocupado Recuerda esta frase que dice Tranquilo No te preocupes Cuando tomas a escondidas El nata montana Cuando hablas bajito Hable recio Si no, no vamos a saber qué es No sabe Hable recio Habla recio ¿Qué? Así, así Así quiero que hable Así ¿Qué? Café y azúcar ¿Ya? Cuando te hacen enojar El video se acaba cuando se enoje Oye mi amor ¿Cómo vas a comer? Cuando te gustan chaparritas Cuando comes muchas tortillas Hola Buenos días ¿Me puede dar otro kilo de tortillas por favor? Ay jovenota vez Ya vino tres veces ¿No? ¿Eso hubiera sido mejor que hace ratito Se hubiera llevado los tres kilos en la vez? Tengo dos grandes razones Por las cuales venir seguido Pero bueno No me des el cambio Al ratito regreso por otro kilo Muchas gracias Cuando vives en Sonora Para la raza que dice que en Hermosillo no hace calor Washen Se está derritiendo el carro ¿Eh? Cuando es tu primer día de trabajo Cuando hace un calorón Si tienes nada que en Hermosillo hace calor Mi teléfono Duró ahí todo el año Todo el año Y ahorita mira Estamos a 40 grados afuera No lo puedo creer No manches Los shows en mi país Cuando quieres una caguama Mamá ¿Me vas a comprar una caguama? Dame la bolsa ya Ya mamá No está haciendo calor Ay, pa' dos Ey, Razona Queremos avisarles Que este 29 de junio Se estrena nuestro nuevo cumbión Enséñame a bailar Para que preguarden la rola Aquí abajito, raza Y estén preparados Para bailar Esos cumbiones Como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la